Música ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy os traigo un nuevo mod menú en el canal llamado ENOG en su versión 3.1 Y bueno, os lo voy a enseñar, como veis ahí se parece mucho a un mod menú que ya he subido anteriormente en el canal Llamado GTA 4C Hacks, lo podéis ver por el canal Y bueno, os voy a recordar un poquito y es que Rockstar cerró ese menú y le cerró la página y demás Y bueno, pues desapareció ese menú Y bueno, como veis este menú es del mismo estilo, tiene como el mismo estilo pero no tiene nada que ver Os voy a enseñar todo lo que trae y este menú trae opciones únicas que no hemos visto en anteriores menús Y bueno, ¿cómo se abre? Se abre con la barrita así como intercalada Y algo que no me gusta de este menú que es por ejemplo que tú lo abres y ya no puedes controlar lo que es el coche y demás O sea, eso no mola mucho pero bueno, seguro que en próximas versiones lo arreglarán Vale, os lo voy a enseñar todo lo que trae ¿Y qué vemos por aquí? Pues tiene un sistema como de aviso En el caso de que hagas muchas cosas o te des mucho dinero o expones muchos coches Como que te avisa de que te pueden banear, ¿vale? Para que pares Luego el AR mode está bastante chulo y os lo voy a enseñar a ver si funciona Porque hay veces que no funciona muy bien, eso también está en beta Y es que, vale, sí, sí que funciona Como veis te pone ahí webpoint, ¿vale? Es como si te pusiera letras de avisos en la pantalla y no sé Pues a mí me mola bastante porque como veis te pone ahí webpoint Y ya puedes ir directo ahí al punto que has marcado, ¿vale? Y eso también pasa con las misiones y alguna cosa más, ¿vale? Pero ya os digo, a mí eso me mola y me parece algo bastante único Que no tiene otros menús Luego esta opción que veis aquí que se llama broadcast, tat y no sé qué leches más Esto es para que, eh, tiene en el mod menú un sistema para detectar otros menús, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa? Pues que si seleccionas esto a otros que tengan el mismo sistema Les va a salir que estás utilizando este menú, ¿vale? Si quieres pues no lo marcas No sé, está bien Si no quieres marcarlo, pues no lo marcas y ya está Si no quieres que la gente sepa el menú que usas Luego, ¿qué tenemos por aquí? Pues para ponernos, eh, Good Mode Para teletransportarnos al punto que hemos seleccionado, ¿vale? Me voy a teletransportar al punto que hemos seleccionado para que veis que funciona ¿Vale? Ahora, ahora, ahora no funciona No, no puede ser, espérate, a ver Voy a seleccionar otra vez el punto Creo que lo he quitado antes Voy a seleccionarlo Ah, vale, sí, ahora me lleva, vale, perfecto Al punto que justo acabo de marcar Vale, vale, pues ya está Eh, luego tienes, eh, Good Mode Como veis aquí te pone, eh, vamos Que corre riesgo al ponerte estas opciones y demás Pero bueno, yo me las voy a poner Y como veis aquí, pues puños explosivos Eh, super salto Hacker Man Esto, esto no, esto será lo de Superman, ¿no? La verdad es que esa opción no la he probado Pero vamos, supongo que será lo de Super, lo de Superman Lo, lo básico Que ya hemos visto bastantes veces Lo de volar y demás A ver En teoría, vale, sí Vas volando por, por todo el mapa y ya está Eh, vale, me lo voy a quitar Y voy a caer en picado seguramente Dios Me pongo el paracaídas No, 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 no Que se reviente contra el suelo Así, pim, pam, pim, pam Contra el suelo Así también probar Vemos que funciona Good Mode Y funciona perfectamente Este menú ya lo he probado ayer Y la verdad es que me funciona bastante bien Como veis estamos en una sesión online En GTA V Eh, online de PC, vale Eh, luego pues tenemos por aquí El tema de, eh, opciones para jugadores No hay en este menú, vale Lo único que puedes hacer es teletransportarte A otros jugadores Pero bueno, como estoy en una sesión En, en, privada En online, pues no, no me puedo teletransportar a nadie Luego también que tenemos por aquí El tema de spawnear coches, vale Cogemos Super, eh, Adder, tal, Banshee Pues lo spawneamos Y luego en vehículo de menú Lo que podemos hacer es Mmm, mejorarlo, vale Podemos mejorarlo Podemos repararlo Podemos cambiarle el color Como veis aquí, pues Ponemos más rojo, tal Y aquí le vamos cambiando Lo que es el color Para mejorar todo lo que es El motor y demás Y luego pues tenemos aquí, pues El tema de la velocidad rápida El on Y todo eso, vale Que es lo típico Luego también tenemos aquí Pues el tema de que el vehículo no explote Luego pues lo de las bombas Que viene muy bien Eso de, que ya os enseñé anteriormente En otro menú Que es que podías tener bombas infinitas Y bueno, pues eso también está muy bien Como veis, abrir todas las puertas Y como veis, pues funciona Bastante chulo El tema del De la supervelocidad Seguramente sea otra tecla Así que no sé qué tecla es Luego, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Os voy a enseñar esto de los minijuegos Porque está muy chulo Y os lo voy a dejar más para el final Porque vais a flipar mucho Luego tenemos el tema de las armas ¿Vale? Para tener munición infinita y demás Y darnos todas las armas Eh... Como veis, pues ahora tendré Todas las armas Y munición infinita A ver, me pongo el arma Pin pan Y como veis, pues tengo munición infinita Y munición explosiva Que es lo que me he puesto Luego, esto Otra acción única, ¿vale? Esto, ¿para qué vale? Mori declari Declara acción ¿Vale? Esto, eh... Lo tenemos que poner en jobs Y aquí ponemos el dinero ¿Vale? Y esto es para declarar el dinero Y diréis ¿Qué sentido tiene esto? ¿Esto cómo funciona? Vale, es muy sencillo Tú cuando te pones, eh... Por ejemplo Te pones con un menú 50 millones En las estadísticas de Rostar En la página web En el social club Te sale 50 millones Pero no te sale De dónde has ganado ese dinero Con esto lo que haces es que Tú el dinero que tienes Pues por ejemplo Pones 500 dólares O pones, yo qué sé 50 mil Y le pones, pues que Ese dinero lo declaras Como, eh... Un trabajo, ¿vale? Y tú le das a declarar el dinero Y bueno, pues ya Está el dinero declarado ¿Vale? Y de esa manera Pues qué pasa Que, mmm... Te proteges bastante más Y para chetar una cuenta Esto está muy bien Porque no te sale ahí Como que has Gastado 900 millones Y has ganado 300, ¿vale? Porque eso, hombre Canta un poco A la hora de que te revisen la cuenta Pues eso, eso canta Y con esta manera Pues lo que puedes hacer Es declarar el dinero Y eso, pues Eh... Ya no sale así De esa manera Luego, ¿qué más? Podemos darnos dinero Algo que trae único este menú Es la opción De dar 10 millones Eh... De forma segura Tenemos la forma de 15 millones Tal Yo os recomiendo Que le deis a la de 10 millones Como veis Pues yo tengo un montón de dinero Ya, ¿vale? Y me acabo de poner Un montón de dinero más Así que nada Luego también Te puedes poner aquí Pues bolsitas De spawnarte a ti 10.000 De 2.000 Y de 50.000 Ojo, esto funcionará De 50.000 La verdad es que esto No lo he probado Como veis aquí Bolsitas De 50.000 ¿Vale? Y bueno Parece que funciona Pero va Va un poco Un poco lento ¿No? Solo me va a dar una bolsa Pero bueno Eh... Me voy a subir otra vez Al coche Y ya está Luego, ¿qué más? Una de las cosas Muy buenas De este menú Es que Eh... Osta Ah, claro Digo, ¿por qué no funciona el coche? Claro, es que si abres el menú No puedes controlar el coche Eh... Me gusta muchísimo El recovery de este menú ¿Vale? O sea Te puedes modificar Hasta el nivel de la crew El nivel del jugador Eh... Te puedes incrementar El tiempo de juego Que eso está genial Eh... Incluso puedes Setar los dos personajes Eh... Cambiarte la ropa Eh... Modificar Todo, ¿vale? Básicamente todo Luego aquí pues tenemos Los tuneables ¿Vale? Un mítico de PS3 Que empezó ahí a tope Luego tenemos el tema Del world menu Eh... Que no tenga como El mapa límite Es decir Te podrás subir En un avión Arriba del todo Y no explotar No sé, la verdad Yo no lo he probado Pero dudo que Que funcione ¿Vale? Pero no sé Si alguno lo prueba Que me lo diga Eh... Luego tenemos aquí Pues el tema Del... Del tema de cambiar Lo que es que llueva Y demás en el mapa Luego para cambiar Lo que es el... La... El... El tiempo ¿Vale? Eh... Y luego tenemos aquí El tema De las protecciones ¿Vale? Anti-Rockstar V2 O sea, esto es para protecciones Contra Rockstar Contra Fraude No sé qué La verdad Bastante bien Eh... Mola bastante Eso ya os digo Que estas cosas No lo traen otros menús Luego ¿Qué más? Eh... Luego pues aquí tenemos opciones Varias ¿Vale? Como notificaciones El modo seguro Y demás Y luego pues las aquí Te salen detalles De tu cuenta ¿Vale? Vale, lo que os voy a enseñar Ahora es El tema Del... Eh... El tema De los minijuegos ¿Vale? Hay dos Os voy a poner Uno de ellos Que es el que más me ha gustado Y como veis O sea Estoy flipando ¿Eh? Madre mía ¿Qué va a pasar en el aire? 80.000 cazas Salen todo el rato Y... Eh... Van a ir a matarte Así de claro Van a ir a matarte Y tienes que escapar ¿Vale? Sé que esto está en el campaña ¿Vale? Y... Y yo ya lo he probado Pero bueno Es que os recuerdo Que esto está en el online Que puedes meterte En una sesión pública Activar esto Y van a empezar a caer cazas A lo mejor a todo el mundo O solo a ti Pero vamos La gente va a flipar Eh... Los cazas están ahí Y ahora en teoría Te tienen que venir a atacar Si te quedas quieto Claramente Van a venir a por ti Pero... A ver... Mira, mira, mira Ya me están tirando misiles Tú que perros A ver, a ver, a ver, a ver A ver... Parece... Mira, 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 mira Ya me están dando ahí De... Candela Pero es que aparte Vienen a por ti Pero a saco En plan que se suicidan Les da igual todo Mira, mira, mira Como se... Mira, mira, mira Como... Como ha caído este aquí al lado, eh Es que vienen a... Al suicidio Mira, mira Por aquí caen Si me quedo quieto Es que vamos Si no tengo... Porque tengo el coche puesto Con good mode Que si no Estaría reventado Como veis aquí Pues caen y... Y les da igual, vamos Suicidarse Bueno, me voy a mover Y los vais viendo Como veis ahí Un montón De cazas Y si te coges un helicóptero Eh... O sea No ves nada Porque todo el rato Te tiran misiles ¿Vale? Mira, mira, mira Como se tiran Flipante Voy a exponer un helicóptero Y os lo voy a enseñar Para que veáis Eh... Que les da igual ¿Vale? Reventarte ahí todo el rato A ver Un helicóptero Por ejemplo Este mismo Eh... Y pim pam Creo que le tengo puesto Good mode Si Eh... Si Está puesto A ver ¿Dónde están? Están más abajo Tienen que subir ¡Mira, mira, mira! Ya viene primero ¡Uh! ¡Madre, madre, madre! Como veis, como veis Como veis Como veis Me disparan todo el rato Y... Y vienen a por ti Mira Fua Como veis ahí Mola Bastante Hostia Hostia Mira, 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 mira ¡Madre! Te tiran ahí todo el rato misiles Y bueno, pues esto está bastante chulo Porque ya os digo que es en el online Puedes meterte en una sesión pública Y activar esto Y hombre, la gente va a flipar Un poco, ¿no? Con estos cazas por aquí Volando Y bueno, el menú no tiene nada más, ¿vale? Lo irán actualizando Irán metiendo cositas nuevas Luego tienes aquí otro minijuego Que está aquí Y se llama Isis Series Maze Bank Yo Lo he activado Ah, mira Dice que tengo que ir al Eh... Al aeropuerto del Maze Bank Vale, vamos allá Y lo vemos Joder con los cazas Tú, ¿lo puedo desactivar? Creo que lo voy a desactivar Porque a lo mejor Entre las dos misiones Los dos minijuegos Se... Se puede estropear la otra misión Si me están disparando Vale, la acabo de desactivar Y en teoría ahora Pues ya no saldrán más Y los que están Pues explotarán O yo qué sé A ver si le doy a ese Que era de masa coña, eh Vale, vamos a ir al Maze Bank A ver qué hay La verdad es que ese minijuego No lo he probado Pero este Sí lo he probado Y... Ya llegó flipante Vamos a subir Vamos a subir Isis Maze Bank Y ahora me marca allí ¿Por qué me marca allí? A ver ¿Qué tengo que... Que seguir a estos? ¿O...? Sí, sí, sí Este helicóptero Vamos a matarles No, no, no Bueno, ya se lo ha cargado a los cazas O sea Tenemos que ir Allí A lo lejos Me pone Isis Maze Bank Y me sale un punto En el que tengo que ir Voy a ir a ver A ver qué pasa O sea, mira los cazas Cómo me siguen, eh Y todo Qué perros ¡Eh! Mira, mira, mira Vale, vale, vale Eh, ¿ahora qué, eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ah, que no explotan Ah, sí, sí, sí Explotan, hombre Ven, ven, ven Mira, ya se le he dado, eh Mira cómo caes Al foso Madre Se revienta Y reventó Bueno, voy para allá A ver qué hay O sea, la verdad es que no No lo he probado A ver qué pasa Y vamos a ir para allá Aunque me podía teletransportar, eh Madre mía A ver Me voy a teletransportar Porque si no aquí Pfff, no acabamos A ver Pim, pam Me teletransporto aquí Abrimos el menú Y Teleporto Wayport Ya estoy Estoy al lado, vamos A ver qué pasa Llegas aquí Y no sé qué habrá Vamos Tampoco entiendo muy bien Lo que es la misión No sé qué No sé qué Qué café Madre Tú, me he reventado Contra el suelo Menos mal que tengo Good mode Vale, llegas aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? No entiendo nada Un punto Estamos aquí en el punto Y en el punto No pasa nada No entiendo No entiendo A lo mejor hay que coger este avión Y llevarlo a algún lado Voy a probar Porque no te marca bien el punto A ver Coge este avión Crash The plane Hola Qué guapo O sea Que tengo que Romper el avión En el Maze Bank En el Maze Bank Hostia Vale, entonces Voy a marcarme el punto Porque No voy No voy bien Lo marco aquí Lo marco aquí Y ahora Estoy haciendo trampas En verdad Esto debería hacerse legal Pero ahora me dice Que Que rompa el avión Pero cómo lo voy a romper Si tengo Good Mode A ver A ver A ver Que esto ya está Está fallando A ver Ahora Joder Que es un ataque terrorista Madre mía Madre mía ¿Qué coño? O sea Un ataque terrorista Vale, ya está Y este Este es el minijuego Vale Ahora lo puedo despegar Me voy a tirar O sea En serio Esto En serio Un ataque terrorista Madre mía Se les ha ido la olla A los creadores Se les ha ido la olla Bueno Nos quedamos aquí Ya Ya no me puedo ni bajar Del este Se ha debido de buguear O yo que sé No me deja bajarme Del avión Pero bueno Era básicamente eso Es un minijuego En el que Pues vas al Maze Bank Luego tienes que ir al aeropuerto Coges este avión Y los tallas Contra el Maze Bank Y es como un ataque terrorista ¿No? Y es un minijuego No sé si estos minijuegos No podrán hacer más gente De la partida O se pondrá para toda la sala Lo dudo Yo creo que es para ti solo Pero bueno Si alguien lo prueba También que me lo diga Y yo que sé Estaré bastante chulo A hacer un directo Y todos ahí A hacer el ataque terrorista Contra el Maze Bank Pero bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entrada deprisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis